Muchas personas mayores tienen problemas de salud que no se cuidan de manera adecuada porque viven solas, porque no pueden salir a la calle o incluso porque no saben que padecen ciertas enfermedades. Cruz Roja desarrolla el proyecto de salud constante. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años que tienen un inadecuado cuidado de su salud, además de prevenir enfermedades, fomentar hábitos de vida saludable y mejorar el seguimiento de la pauta médica. Para conseguir estos objetivos, el voluntariado de Cruz Roja se desplaza a los domicilios de las personas mayores para hacer un seguimiento de su estado de salud. Hacemos un seguimiento de tomarle atención, le damos un podómetro para ver si andan mucho o poco, la medimos, la pesamos. Otra cosa que hacemos es acompañamiento a médicos. Las mediciones que hace el voluntariado son de gran ayuda para conocer el verdadero estado de salud de las personas mayores. Nos hemos dado cuenta de que había personas que tenían hipertensión y que no sabían que tenían hipertensión, entonces a raíz de eso se está haciendo un seguimiento más continuado. Además de las visitas a los domicilios, se realizan otras actividades para fomentar el ejercicio físico, como paseos saludables o gimnasia, así como talleres formativos para identificar síntomas o prevenir enfermedades. También se acompaña a las personas usuarias al centro de salud, se les apoya en la toma de medicación y se hacen campañas informativas y de seguimiento de su estado de salud vía telefónica. Estos talleres están enfocados para mejorar la calidad de vida de las personas. En el ámbito de la salud serían dietas equilibradas, sobre todo la dieta. Si tú tienes una buena dieta, es bastante probable que tengas una buena salud. Con el paso del tiempo, los beneficios en los usuarios del proyecto de salud constante son palpables. Las personas usuarias no solo aprenden hábitos de vida más saludables, sino que se sienten más seguras. A ellos les da cierta seguridad de que vaya una persona, les tome la atención, porque ya somos personas mayores que necesitan ese apoyo en ese aspecto de la vida. Yo voy a Carlos III, pero es hacer gimnasia simplemente. Voy los martes y los viernes. Yo estuve en Cruz Roja, parece que estoy más ropa. Por si me pasa algo, he hecho mano a Cruz Roja. El proyecto de salud constante se ha puesto en marcha este año y desde el 1 de enero ya cuenta con más de 7.100 personas usuarias. Más de 2.200 han participado en actividades de toma de tensión. Se han realizado más de 3.500 sesiones informativas sobre la prevención de enfermedades o alimentación y más de 900 acompañamientos para participar en actividades de fomento de la vida saludable.